Hola, una pregunta, porque siempre que abro Instagram en la parte de delante, en el feed ese, o como se llame, me salen serpientes. ¿Creéis que algún día alguien, mi novia, quizá miró una serpiente y ahora solo me salen serpientes y me da mucho pánico? Amor, tú no sabes que te salen serpientes porque yo salí a una página maravillosa de serpientes. Y ya está, lo único que tienes que hacer es de seguir esa página que ahora seguimos, porque yo la seguí. Y ya está, lo único que tienes que hacer es de seguir esa página maravillosa de serpientes y ahora solo me salen serpientes y ahora solo me salen serpientes y ahora solo me salen serpientes. Te quiero, Pato, yo te adoro, como a la salsa de pomodoro. Pato, te quiero, Pato, me voy a ir a la calle ahora mismo en un minuto más o menos. Mi madre me bañó, hervió agua, me puso un vestido muy corto y me dijo que cuando se abriera la tienda de enfrente que vayas a comprar una cuchilla. Habían cavado un agujero. En Kenia la prevalencia de la mutilación genital femenina sea de un 30%. La realidad es que en diversas tribus esa prevalencia es mucho más alta. Concretamente la Masai, la prevalencia de la mutilación está en torno a un 70-80%. Amnistía Internacional solicita leyes que prohíban la mutilación genital femenina, que las personas responsables comparezcan ante la justicia y reparación para las víctimas. Por otro lado, que sea reconocido como un motivo de persecución basado en el género y que los estados reconozcan asilo. El sonido de la cuchilla cortando mi pie nunca se me ha pasado, nunca se me ha olvidado. Y cada día que cuento lo vivo. Lo que te hacen ese día es marcarte para todo. Tenía tres, cuatro años. Cuando nos prepararon para el reto de iniciación, como 300 niñas en el bosque. Mi madrasta me llamó, nos despertó a la mañana temprano, las mujeres bailando, tocando. Y seis mujeres me agarraron en las piernas, en la mano, me cortaron. Cuando me estaban cortando y yo gritaba, llamaba a mi papá. Pero hay niñas que lo pasaron muy mal, que morieron dos. Las mujeres africanas son víctimas del sistema patriarcal, víctimas de la sociedad patriarcal. Sufrimos, pero ¿quién lo promueve? ¿Quién lo practica? ¿Quién lo sostiene? La propia mujer. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque el patriarcal está allí. Ese sistema está allí. Les conviene que nosotros sostenemos eso. Les conviene que nosotros seamos como somos. Bueno, me acabo de despertar después de dormirme como dos horas de siesta. Y cuando me doy cuenta, mi mujer había subido un vídeo que grabábamos hace un millón. Porque muchas de vosotras, me acabo de despertar porque... Tienes aquí una llanta. Ay, qué bien. O sea, tenía unas ganas de dormir en plan sin reloj. Que me he quedado muerta. Bueno, voy a hacer un comunicado. Es un vídeo que hicimos hace un huevo porque vosotras hace mucho tiempo que nos decíais que por qué nunca hacíamos un haul y un haul, un haul que si te metes en el rollo influencer te enteras de que es enseñar la ropa que tienes en tu armario. Y vosotras, como somos muy frikis, y entonces se nos ocurrió hacerlo en plan guay, ir a un plató, hacer como un videoclip, bla, 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 con ropa que teníamos que nos habíamos comprado por ahí. Y siempre... Con esas cosas siempre hay alguna que no se entera de la misa a la mitad, que no sabe de dónde viene, cómo viene, quién somos, ni nada, que nos dice... ¡Y el feminismo liberal! A mí. Liberal. Bueno, me parece muy curioso que nos lo diga alguien a través de Instagram, desde su móvil, desde el sofá de su casa, donde seguramente se está rascando el papo a dos manos y no está haciendo nada. Deja de leer a Marx y levanta el papo. ¡Levanta el culo! Mira, seguramente el móvil desde el que me escribes será de cualquier marca donde también hay mujeres explotadas. En el fondo, y cuando compres la comida en Mercadona, porque no tengas un duro para comprarla en el sitio... del pueblo que es súper... ¿Cómo se llama? Ecológica, orgánica, cero waste, no sé qué, no sé cuántos, porque para eso hay que tener un sueldo. Pues yo no te criticaré ni te señalaré cuando lo hagas en el Mercadona. Y si eres capaz de comprar... que tu ropa en tiendas de segunda mano vintage, que una camiseta te cuesta más que la que compras en el pesca... Sí, rota y con bolas. Claro, pues yo te aplaudo. ¡Te estoy robando conejito! Y me lo estáis mandando por problema de mensajera. Ese mensaje está en el mismo sistema que yo. A ver, que me estés escribiendo desde una aldea en mitad de la montaña, con un móvil hecho de, no sé, paja que has sacado tú de hacer un nido, y me lo estáis mandando por problema de mensajera. Ese mensaje está en el mismo sistema que yo. Claro, todo el mundo tiene... O sea, contradicciones. No son contradicciones tampoco, es que vives en este sistema. Es una putada. Pero ¿sabes qué pasa? Que desde el sofá de tu casa no lo cambias. A lo mejor cuando te metes dentro, las rendijitas, harás cosas por cambiarlo. Desde casa no. Al final yo pienso que no sé qué habrás hecho tú por el feminismo o por las mujeres. Yo sé lo que he hecho yo. Y hay mucha gente que nos sigue que sabe lo que hemos hecho nosotras, o lo que intentamos hacer, o porque utilizamos esta plataforma no solo para darnos visibilidad como una pareja de lesbianas, que era lo que pretendíamos al principio, sino que luego al final hemos dicho ostras, hay más mujeres, no solo las mujeres lesbianas, no las dejemos de lado, y nos ha interesado muchísimo el feminismo, ¿por qué no? No somos liberales. Y quisimos asumir estas responsabilidades. Vamos intentando aprender mucho, hacer lo máximo posible para ser lo más fieles a realmente como nosotras somos, nos planteamos el veganismo, nos planteamos el zero waste, nos planteamos muchísimas cosas. Pero la conclusión es la de siempre. Cuando conoces a gente que hace cosas de verdad, nunca te señalan. La gente que hace cosas, nunca señala, porque sabe lo que cuesta hacer las cosas, y sabe lo que supone estar expuesta. Que desde el sofá de casa es muy fácil criticar, pero hay un ejercicio que está muy bien, que no me acuerdo quién nos dijo que se debía hacer, que es antes de decirle a alguien cualquier cosa negativa, intenta antes de lo que hace decir tres cosas positivas. Y esto es un ejercicio maravilloso. Y sobre todo, no hable sin saber. Es que no deberíamos hablar sin saber. Haz lo que puedas, trabaja en lo que puedas, fórmate, estudia, vete a una asociación, no sé, haz cosas. Esto es lo que ha puesto a una chica, la ley del prójimo es cuanto más haces, más te exigen. Oye, yo hago lo que puedo, llego hasta donde puedo y vivo en ese sistema de mierda. Por lo mejor, si me cuelo dentro del sistema, cambio algo. A lo mejor. Ahora, desde mi casa no. Dicho esto, vaya rollo. No, mola mucho, que hay mucha gente que ve las cosas las positivas y las negativas, te las explica. ¡Sansia tres chicas! Pero eso me molesta. Pero si 180 comentarios. Pero me molesta la gente que es así. Porque, sinceramente, es ese tipo de gente que no cambia las cosas. No, claro. Que está, siempre pasa eso. La gente que señala con el dedo nunca hace nada. Otra vez, cookie ya. Es que nunca hace nada. Y la gente positiva, que hace cosas, que prueba tal, ve positivo todo, todo lo que intentes hacer. Es una pena, pero es así. Bueno, tengo que deciros que se ha despertado un poco de mala leche, ya. Porque yo no he notado, yo le he preguntado. ¡Ay, mi nena que se está despediendo! Es decir, ¿quién es un zumito, mi nena? Estamos aquí, que me he ido a dormir, viendo un puto documental de la ablación, y un documental sobre las niñas en India, pensando, dando un audio de Lula, a ver, es una caca, sobre una conocida que tiene ella, que ha montado un cole en la India para niñas, que viene a Barcelona en septiembre, octubre, de quedar con ella, porque es que me, llevo tres días, cuatro días, vamos a darle vuelta nada más que a eso, a que montemos un puto cole en la India, o un sitio así, y llevo cuatro días con estas movidas en la cabeza, estamos en plan, súper sensibles con estos temas, para que te venga nadie a decirme... esto es de llorar, llorar de la ablación. No, porque es muy fuerte, Yo no quiero conejito. Y un proyecto que pensé... Bueno, pues sí, he pensado, llevo unos cuantos días dándole vueltas a esto, lo hice. Por un lado, porque creo que es importante que haya coles de niñas, donde se las forme, sobre todo en la India, porque matan a... violan a dos mujeres cada hora, y... Y cada año matan a dos millones de bebés, bebés con chochete, básicamente, por tener chochete, o sea, porque son mujeres. Así que, o sea, el riesgo es espectacular. Tío, y muchas cosas, y conocemos a gente que se ha ido, y ha hecho cosas muy guays, y... que yo lo digo tan claro, que yo, si soy influencer, es que es por esto, o sea, todo lo demás preferiría que nadie me conociera, y tener mi vida... Privada. Privada, y tal, y es que si aguanto en este rollo, y hago cosas de influencers, es porque... Pero cuando creas una comunidad tan guay, pues que molan un montón. Aparte, y tienes esa capacidad ya, de movilización. Porque ya somos tanta gente, que yo pienso ahora, claro, es que somos, y sabrán cuántas somos ahora ya, 170 prácticamente. Si cada una de nosotras pone, un par de euros. Bueno. Es que son casi 400.000 euros. Es que... Y con esos 400.000 euros, me voy a la India, y monto, yo qué sé, un cole para niñas, y aparte... Joder, que no quiero el conejito. Abre la boca. Es que no lo quiero el conejito. Conejito, lo que yo venía a decir, vamos por partes, porque tenemos un millón de proyectos, pero bueno, cuanto más te metes en feminismo, más te das cuenta que somos mega burguesas, todas las que vivimos aquí, y que realmente... Tú también. Sí, todas, o sea, todas. Partiendo de la base, de que podemos comer, no somos obreras, o sea, en serio, no vayamos con este rollo de la obrera, porque la obrera es la pobre india, la obrera somos todos los que nos ponen un uniforme. Mujer de Guatemala, mujer de cualquier país así dramático, pero, pero, un momento, Kuki, déjame decirme, pero vayamos por partes, ¿vale? Ahora mismo, proyectos que tenemos, el libro de los abusos, lo tenemos súper avanzado, ¿vale? Ya nos hemos leído como 200 correos, Sí, nos quedan unos 700, 800. Y no todos los días, una tiene muchas fuerzas. Tenemos otro proyecto que todavía no podemos desvelar, pero es muy guay. ¿Cuál? Joder, Kuki. Es que tengo tantos, ya no sé. Claro, vale, uno pensado en 2019, muy grande. Ah, sí, ya lo sé, el que hemos quedado... Otro más, que también aún no ha salido, pero, bueno, que tenemos mil historias para hacer aquí, porque, claro, nos nacen como un millón de ideas, y, claro, el tema es, cuanto más crezcamos, más posibilidad tendremos de hacer cosas, o sea, imaginaos un perfil como este, que tuviera un puto millón de seguidores, o sea, imaginaos todo lo que podríamos hacer juntas, el tema es que lo sabemos, que algo así no es mainstream, y a la gente al final le interesan por las cuatro mierdas, y cosas así no le interesan, pero bueno, al final, estamos... Tienes que hacer, ¿cómo va? Al final, pues, vamos construyendo una comunidad poco a poco, pero es que en serio, o sea, estáis más concienciadas que la mitad de la población, y nosotras crecemos con vosotras, es que siempre lo decimos, aprendemos todo el rato, y esto es lo que nos llevamos, y ya, porque somos muy pesadas, porque sí. Da igual, en conclusión, que el ejercicio... Fuck you! No, pero esto para la vida en general va muy bien, lo de pensar una cosa positiva, en vez de tanto negativa. Ah, positiva, ONG, que haga cosas en la India con niñas. A ver, que nos estáis diciendo, algunas de vosotras, que estudiáis en la privada, y que si eso está mal, no, no está mal, es que es... Es parte... Tranquila, no te saco. Es parte del sistema en el que... Ay... Que se le va a ver la tetilla. Al final, tú lo que estás haciendo, yendo a la uni, a la privada, básicamente, es... Tú no diste la nota, no pudiste entrar... No, es favorecer un sistema de clases. Básicamente, o sea, estás yendo en la privada, quiero decir, estás yendo a un sitio donde gente con menos pasta no puede, como por ejemplo, Marta, que quería ser médico y no entró, porque no le dio la nota, entonces, pues se puso a hacer oro de odontología, pues mirad lo que hay. Y si es que lo puede pagar, pues se va y lo paga. Igualmente, yo particularmente no estoy a favor de la universidad privada, pero no señalaré nunca nada. O sea, eso es lo que estamos diciendo, o sea, hay una persona que nos escribe como diciendo que capitalistas, un vídeo de Tara. Cookie, entras en tu perfil y vas a una universidad privada que debes pagar 11.000, 12.000 pavos o 15.000. O sea, ¿de qué vas? Por favor. Es que yo voy a la privada porque me lo pago yo con mi trabajo. Vale, es que hay gente que no puede pagárselo con su trabajo. A lo mejor estás dejando a un médico excelente fuera porque vas a la privada. Quiero decir, o sea, asume lo que hay, no me vengas a señalar cuando tú estás contribuyendo a este sistema igual. O sea, es que seamos coherentes. Y lo más fuerte de todo, no solo que nos llama capitalistas para hacer un vídeo de Zara, que no nos ha pagado Zara, coño, que es que la ropa en nuestro armario, es que nos llama blancas básicas. O sea, una persona que va a una universidad privada es capaz de llevarnos blancas básicas. Bueno, pues sí, eso, que somos unas blancas básicas, pero somos unas blancas básicas que intentan contribuir con todo lo que pueden, un poquito y ya. No, y hablar con cosas que más, y hablar con cosas que se nos escapen y se da con menos. ¿Sabes lo que te digo también? Que es muy gracioso que si nosotros nos hubiéramos quedado haciendo de influencers bolleras sin hablar nada del feminismo, esta peña no habría llegado hasta nosotros y estaría criticando cualquier cosa. Que me podría haber quedado mucho más relajada haciendo eso, pero no me apetece porque en realidad me supone que quisimos meternos en el feminismo en la medida en lo que podemos y siempre jugando una balanza porque si al final no hacemos cosas mainstream no llegas a un grueso de gente, no habrá gente que se plantee cosas nuevas, vamos a llegar a las que ya estamos concienciadas y esto no tiene ningún sentido en realidad. Pues a pesar de esto, a pesar de que hay cosas que a veces son contradicciones y son complicadas de gestionar porque las marcas que se quieren posicionar con nosotras realmente hoy día es así, son todas, pero son valientes porque no todas se lo harán. A pesar de todo, sigo pensando que si hacemos una balanza entre lo positivo o negativo que hay de que nosotras con nuestro perfil que era para dar visibilidad a una pareja lésbica trate el feminismo creo que pesa muchísimo más lo positivo que lo negativo. Así que vamos a seguir. Importante, importante. Kuki, di eso. ¿En la lavadora cuándo la pusimos? Yo antes. Bueno, esto que de verdad que había...